hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre bien de quién está miario esto no es de nadie la tienda el canario puntocom la vez que nosotros más o menos tenemos que cada vez o lo vuelvo a decir poco a poco vamos intentando mejorando la calidad el servicio todo gracias a dios muchas gracias que nos va bastante bien te diría mirar obvio con un ejemplo de los de los que más o menos que están llevando la gente esto son de encargos ahora viene no ven mirar que mozaico tanto hombre como macho un carga un pluma mucha calidad de pluma que lo que quieren estos dos machos de alas blancas estos de algunas hembras de alas blancas y los de sobre años es uno encargo que hay que mañana viene a buscarlo vale que lo tengo preparado para que se lo lleve vamos a ver señores porque va la remuda porque remuda los paros un tema muy que es muy interesante porque cada vez tenemos básicamente son de dos mira yo voy a enseñar poquito porque mira está todo en lo amarillo lo bueno está aquí porque remuda por son básicamente por dos grandes problemas porque remuda primero vamos a ver en los paros yo voy a enseñando aquí porque así voy hablando y lo voy enseñando a los manos y la honra cita mira como mira pequeñito comparado mirar con los mosaicos comprado racitas y nano bueno son básicamente dos problemas iluminación y temperatura por eso remuda los paros cuando llega a una cierta temperatura en una cierta cantidad de horas de luz los paros remudan vale se puede hacer artificialmente naturalmente porque normalmente no remuda los paros también hace una pequeña remuda antes de la cría donde el collarín le cambia cambia todo y no hace pero normalmente porque no remuda porque le metemos demasiada hora de luz o demás en demasiada hora lo que nos interesa es cuando hagan la muda tener la penumbra más grande que haya porque porque aceleran el cambio de plumas lo antes posible en vez de alargarlo un mes o dos meses largamos 5 porque nos remuda le metemos lámpara de luz se pasa y otra vez empieza a mudar nuestro paro es el primer motivo segundo vamos a poner en los paros muda en verano para cuando llegue el invierno cambia que lo que pasa que si nosotros tenemos mucha hora de luz y mucha temperatura lo que ha de los pájaros boom revienta se quiere que otra vez ha llegado el ciclo del verano empieza a mudar estos paros para la cría no vale mira mira que agatha mira que agatha así que la recomendación que os digo no ponerle ventilar los paros aguantan muy bien aguantan mejor el frío que el calor intenta aguantan mira que agatha gata rojo mira que así mi recomendación a todos los machos la hembrita nueva intensa no mira mira que el negro mira que el negro señores mi recomendación es la siguiente coger coger todos los machos esta sola hembra lo que os recomiendo es lo siguiente lo siguiente coger y no ponerle mucha iluminación poquita por cuando va acercándose la cría y subiendo palutina 20 no de un tirón porque nos hace una pequeña remuda esto es obvio mucho de ello vale y que lo que os recomiendo que lo que os recomiendo mira todos los negros palos los negros palos os recomiendo que coger y no le subir pelotina 20 y no ponerle estufa nunca estufa es no poner los paro estufa hace cero grados poner los paro cañamón semilla grasa no ponerle estufa la estufa es remuda casi un cien por cien porque ustedes queréis que el aire acondicionado poner los pan fría no para que le dé temperatura porque no nos cargamos los paros así que para la remuda por dos o lo vuelve y mucha luz y mucha temperatura para esas dos cosas entre más frío mejor y las horas de luz no meterle un cambio brusco si le metéis un cambio que se no sea tan brusco poquito a poco es porque porque se quieren los paros que es verano y a mudar y así lo he dicho pues voy a ver aquí con los paritos estos que me gustan mucho mirad mirad los racitas estas racitas son espectaculares con los racitas eh bueno racitas eh un hombre ha llevado unas cuantas paredes mirad y los racitas la hembra pequeño no la siguiente pues en fin señores espero que os guste el vídeo mirad que es pajarito ya sabéis que vos tenéis vuestra tienda aquí os podéis llegar a ver todos los paritos lo que queráis no somos los número uno gracias a ti muchísimas gracias y espero veros en próximos vídeos muchísimas gracias y hasta otra amigos los canarios hasta otra youtube adiós hasta luego adiós hija adiós